www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente para nosotros es un honor contar con su presencia, bienvenido, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez por visita, las puertas de este municipio están abiertas y las puertas del Cantón para recibirlo. De corazón quiero darle la bienvenida a nuestro querido Cantón, quien celebró sus 194 años. Con esa fecha retomada, Girón hoy cumple sus 194 años en estos días, teniendo los mismos años de la provincia, teniendo los mismos años de Gualaseo, de Cañar, y Girón de esta manera se le hace justicia con su fecha, se enclava en los primeros pilares del naciente Ecuador, donde los primeros cantones fueron entre Quito, Oyaquil, Cuenca, y Cuenca son tres años más que Girón, Oyaquil son tres o cuatro años más que Girón, es decir, estamos hablando de un pueblo casi que va a su bicentenario, siendo uno de los pueblos también, junto a los otros grandes, pilares de la creación de nuestro querido Ecuador. En ese sentido nos sentimos orgullosos como Consejo Cantonal de haberle devuelto esta edad histórica que tiene Girón. Vengo con un saludo de la Asamblea Nacional para el Cantón Girón, que bueno, pues como decía el señor alcalde, que se haya logrado rescatar la fecha de creación del Cantón Girón, un cantón con tanta historia, con tanta tradición, que es parte del Ecuador naciente, pues allá en 1824, y que bueno que se haya logrado rescatar el tema histórico, pues y festejar como se debía siempre el 25 de junio como fecha de la creación. Nunca es tarde, pero vengo con el saludo de la Asamblea Nacional, un saludo especial que envía también la señora presidenta, la Asamblea de la Economía de Elizabeth Cabezas, pues por las fiestas, por el aniversario, pues saludar a todas las autoridades y al pueblo altivo del Cantón Girón por este nuevo aniversario. En ese sentido, pues yo quisiera hacerle la entrega a nombre de la Asamblea Nacional, pues de este acuerdo, de este acuerdo lo único que hace es hacer justicia con un Cantón con tanta historia, por haber celebrado un nuevo aniversario de su creación.